Hola, buen martes, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información no relevante hasta este momento. Con un total de 2.479 carpetas de investigación cerró el año 2021 en materia de delitos contra la libertad y seguridad sexual en Guanajuato. Es la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años, de las cuales 1.274 son carpetas de investigación por abuso sexual, 818 por violación simple y 78 por violación equiparada. Esto de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, un año anterior, es decir, en 2020, en Guanajuato hubo un total de 2.001 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual. Cinco alcaldes y el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo se reunirán este martes con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, para plantear el proyecto de agua para la entidad. A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió que ya se encuentran en la Ciudad de México, esperando ser atendidos por el presidente. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, Lorena Alfaro de Irapuato, César Prieto de Salamanca, Carlos García, presidente de Silao, y Javier Mendoza de Celaya, son los municipios que estarán en dicho encuentro. El plan Aguasí para Guanajuato surgió tras quedar fuera el proyecto El Zapotillo por decisión presidencial, por lo que autoridades estatales pidieron a la Federación un nuevo plan para León que se amplió a toda la entidad. Los asesinatos de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado no pueden quedar impunes. Son los periodistas de todo el país quienes saldrán a exigir justicia, pero sobre todo un alto al riesgo para ejercer esta profesión. Recientemente, Lourdes Maldonado fue asesinada afuera de su casa. En 2019, ella había acudido con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pedirle apoyo al sentir que su vida estaba en riesgo. Guanajuato no ha sido la excepción en violencia contra periodistas. En 2020, Israel Vázquez fue asesinado a balazos en Salamanca mientras realizaba su labor. Los puntos en donde periodistas se reunirán esta tarde serán las escalinatas del Teatro Juárez a las 6 en punto, así como el Arco de la Calzada en León. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o de leernos a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.